La Escuela de Tiempo Tener una escuela de tiempo completo es una revolución para el barrio. Tan revolucionario como este Don José que escuchamos recién. Fue una buena metáfora, maestra, elegir para iniciar el acto de una escuela de tiempo completo una versión que rompe con el Don José que tenemos todos en la cabeza. La escuela de tiempo completo rompe con todo eso. ¿Por qué? Porque ustedes hoy tienen la posibilidad de tener inglés, de tener un profesor de danza, de tener un profesor de música, de tener maestros que se están especializando para estar 7 horas y media con ustedes. Si a nosotros nos preguntan, a mí me gustaría decir como Walt Disney, todo lo que soñamos lo podemos hacer. Acá soñamos una escuela y hoy la tenemos. Si me apuran, yo hoy ya estoy soñando, y sé que Héctor y Darby también, con un liceo de tiempo completo. ¿Saben por qué? Porque todavía no sabemos cuánto más sabe un niño de matemática o de lengua en una escuela de tiempo completo. Pero sí sabemos que los alumnos que pasan por acá y están 7 horas y media interactuando con maestros y con profesores, están formando lo que el mundo dice que es educación. Formando carácter y formando personalidad. Son alumnos que están saliendo con una educación integral. Tengan certeza, padres, que sus hijos acá se están educando en una propuesta distinta. Se lo dice alguien que fue directora e inspectora de tiempo completo. Tenemos a Héctor, que fue director de tiempo completo. Tenemos a Darby. No es la camiseta puesta. Es haberlo vivido para poderlo contar. Entonces, muchas gracias por estar. Pónganle cariño, que se puede, y que nosotros vamos a apostar, así como apostamos a esta escuela, para que los alumnos de sexto, a la brevedad puedan también tener una educación media básica de la misma manera que lo tienen hoy. Acá se aprende convivencia, acá se aprende el juego. ¿El juego para qué se aprende? No para jugar, porque sí. Para aprender a ganar y aprender a perder. Porque en la casa de uno a veces lo dejan ganar. Acá no. Acá el juego está en la propuesta. Entonces, apuesten a esto. Apuesten maestros porque para mí fue de las cosas más lindas que me pasó en la vida haber podido concursar por esta área y haber sido directora e inspectora.